Tom Hanks es un sobreviviente con su perro y un robot que les va a caer o bien o mal, no sé. Finch es una aventura de ciencia ficción. Cuenta la historia de un especialista en robótica que crea un nuevo robot para que se haga cargo de su perrito. Y tienen que emprender un viaje para buscar un mundo, una parte que esté en mejores condiciones porque el mundo está sumido en el apocalipsis. ¿Qué te pareció? Me pareció una historia conmovedora, muy divertida, muy humana. Tom Hanks hace un papel extraordinario. La verdad es que el trabajo de Hanks es literal con un perro y con un robot y la interacción que tiene con ellos es maravillosa. Creo que es uno de esos papeles y de uno de los tantos papeles de filmografía tan interesante de Hanks que es inolvidable. Y la película está muy bien contada. Los va a tener riendo, los va a poner a pensar, los va a poner a llorar si son muy sensibles. Está la manufactura fantástica, la fotografía, todo lo técnico. Y para mí es una de las grandes películas de este año. Me pareció una historia que me conmovió demasiado. ¿A ti qué te pareció? Fíjate que yo lo que me pasó es que me dieron muchas ganas de verla en la pantalla grande porque es un gran espectáculo. Es una película que desde el punto de vista técnico es una maravilla. Sobre todo, no solamente en la fotografía porque el paisaje es el entorno en el que se mueven los personajes. Es un personaje más, ¿no? Este mundo postapocalíptico está sensacional. El efecto especial con el que crearon los robots que aparecen en la película es francamente maravilloso. Entonces, también es espléndido. Y a esto agrégale que Tom Hanks solito, solito puede con una película completamente. Ya alguna vez, hace 21 años fue compañero de una pelota en Náufrago y la hizo perfectamente. Bueno, acá es algo similar. El perro está sensacional. La película es entrañable. Es muy sencilla, digamos que la anécdota, pero está muy bien contada. Es un road movie sensacional y créanme, les va a encantar. De verdad que es una película para enamorarse y muy familiar. Y dime, ¿la ves o no la ves? Yo, si la veo, muy importante lo que dijiste. Es una película muy familiar. Y sí, vale la pena encerrarse en casa a verla, en ese sentido. ¿Y tú? Yo también la ves. Porque la verdad es que ahí entre la producción está inmiscuido Robert Zemeckis, un director que toda su historia junto con Tom Hanks ha sido maravillosa. Finch se estrena el 5 de noviembre en la plataforma de Apple TV+. Queremos estar en contacto con ustedes. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter como La Veo o No La Veo. O suscríbase a este canal, que es el de Grupo Reforma. Aquí hay un playlist que se llama La Veo o No La Veo, donde están todos nuestros programas. Sigan nuestras recomendaciones todos los días en las secciones Gente de los periódicos de Grupo Reforma o en las aplicaciones digitales de Grupo Reforma. Ahí estamos con una guía de streaming para que vean lo que hay en las plataformas. Bueno, ustedes y nosotros, ¡nos vemos en su casa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!